Me da mucho miedo que así como me atropellaron por accidente, de repente pase algo que me haga regresar a mi vida anterior. No sé, hago una vida sin ti y no sé qué haría. ¿No fue el coche que te cambió la vida? ¿Entonces? Fue el amor. No sé por qué a mí también me la cambió, ¿eh? Yo no puedo ser la que era antes del amor ni de ti, Pedro. No, 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 no. Antes de encontrarte lloré Si el amor se había hecho para mí Tú eres la única persona que me haces sentir bien. Yo estaba acostumbrada a que me miraras tan fijamente Como si no existiera nadie más al reinar. ¿Y para qué quiero verlas a ella si te estoy viendo a ti? Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me ofertaré, te amaré Tú eres la única mujer que me invita. Y importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Juro que nunca nada nos separará Déjame soñar Dime dónde estabas tú Perico, tu solo es tan distinto Solo, pues no baste mi ojos para mí Ahora sé que no es casualidad Estaba escrito en el destino Este amor Eres maravillosa Siento en un grande apóstico Paloma Como si la convirtiera nada más en esa sensación tan dulce Tan tibia y tan hermosa como tú ¿Sabes qué es esa sensación que hay sin amor? Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas ya no vuelvan a brillar A ti yo me aferraré, te amaré No importa que habrá después Aunque la vida entera tenga que entregar Eres la mujer de mi vida, Perna Estoy feliz Feliz, 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 feliz Te admiro mucho y quiero estar a tu lado todos los días de mi vida No hay nada que deseamos en esta vida que hacerte el amor En este momento te deseo con todos mis fuerzas Te amo, Paloma Nunca me quedé incapaz de amar Nunca había sentido tan intenso Te amo Yo te Te amo Yo me la he sentido Con nadie Con el negro Te amo ¿Se te nota? Después aunque la vida entera tenga que entregar Te juro que nunca nada nos separará Porque me has dado luz en cielo azul Dime dónde estabas tú Quiero compartir mi vida contigo, Paloma ¿Quieres ser mi esposa? Estoy seguro que quiero estar a tu lado el resto de mi vida ¿Aceptas? Te amo Claro que sí, mi amor ¿Acepto? 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 Eu Walt snoble ¿Acepto? Empezar ¿Acepto? Gracias.